Penales random con diferentes balones La ruleta decide con que balón te toca tirar Todo esto por 10 mil pesos Wow Los esféricos que utilizaremos para esta misión peligrosa será Balón normal de fútbol El de fútbol americano Mini balón de fútbol Y la pelotota Continuamos con el balón de basquetbol Una pelota para niños Y la de golf No puede ser Espero que esa no me toque Cada uno tiene 10 tiros penaltis Y que gane el mejor Muy bien cracks, vamos a comenzar Y mi primer turno me va a tocar Nada más y nada menos que Balón de americano ¿Listo vecino? Quiero ese premio No puedes Aguas No puede Señoras y señores, hemos empezado de manera maravillosa Atajando ese balón de americano Vamos a ver Ahora con que nos toca en nuestra primera oportunidad Excelente Balón de basquetbol Échamelo 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 papá Ahí te va Es mío este balón No inventes Colocadito papá Colocadito Muy bien amigos Vamos con mi segunda oportunidad Veamos que es lo que nos toca Ok ruleta Dame algo bueno Algo bueno Mini balón ¿Listo vecino? Listo Venga Ahí te va papá Mini balón Para mini arquero Es mío Gol Muy bien amigos Segunda ronda Vamos a ver con que balón Vamos a hacer nuestro penalti Venga Uno bueno La de golf Muy bien chicos Vamos con todo ¿Listo? No verá papá No verá Ay Pero que ha pasado Amigos vamos con la tercera ronda Es momento de ponernos a la delantera Ya que ahorita vamos empatados Así que hay que aprovechar Balón de basquetbol Prepárate vecino Listo Ahí te va Lo tengo mira Ahí te va Toma Gol papá Gol No podía fallar este Vamos Ok amigos No nos podemos quedar atrás Venga Queremos un balón bueno Y va a ser La de yoga Ya Renuncia mejor Ahí te va mira Dame el premio de una vez No Muy bien cracks Cuarta ronda Veamos como nos va Ruleta por favor ayúdame Balón de fútbol Si Que feo se va a sentir Que tu deporte favorito sea el fútbol Y lo falles con tu balón Evidentemente no se puede fallar Ay 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 Chécate esto Listo amigos Muy bien amigos Cuarta ronda vamos a ver Con que balón vamos a hacer En su tiro penal Espero que sea tan bueno Como el de Capi Venga Uno bien Uno bien Con la pelota Recuerda me he estimado Que esta se mueve mucho Aguas Aguas Quinta ronda amigos Empatados No puede ser Tengo que hacer algo al respecto Pelota de golf Bueno amigos Como verán Es una pelota muy pequeña A ver como me las ingenio Prepárate vecino La vas a fallar como yo Ahí te va papá Mira Ahí te va Ahí está Imposible Imposible No Bien cracks Capi ha fallado Le ha atajado Ese tiro Con su pelota de golf Vamos a ver Con que nos toca Venga De americano Venga mi estimado Te voy a hacer un gol Pero no gol de campo Un gol adentro de la portería Venga A ver si es cierto Échame tu mejor tiro papá La vas a fallar Colocadito No Colocadito papá Sexta ronda amigos 3 a 2 Vecino va arriba Esto no se puede quedar así Minibalón Minibalón cracks Sigue siendo de fútbol Tenemos posibilidades de anotar Venga venga papá ¿Listo vecino? Si listo 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 Sabía Calma calma Ahí va Prepárate papi Prepárate Gol Gol Vamos Venga amigos Tenemos que mantener Esa victoria Adelante Así que vamos Por un buen balón Venga Otra vez con la pelota Muy bien Tíramelo Tíramelo Échale Aquí ya lo espero Ahí va Échamelo papá Un ukulval Échamelo Un ukulval Vamos No Al mismo Claro Séptima ronda amigos 4-3 Ese vecino sigue arriba Tengo que alcanzarlo Balón de fútbol No Una vez más Mira ¿Listo? Mira Mira Ya lo vi Ahí te va papá Ya lo vi Toma Vamos Capi está siguiendo mis pasos Así que tenemos que adelantarnos los cracks Vamos a hacer un gol con este balón Venga Toga Me dio la vida Me dio la vida otra oportunidad Y no la voy a defraudar Capi Échamela Ahí te va Aquí la paro Aquí la paro Sí Se eleva demasiado Octava ronda amigos Vamos empatados Es momento de sacar ventaja Veamos Pelota de yoga Así se hace esto cracks Chequense Ahí va Nada eh Nada Ahí va Gol Gol Capi se puso a delantera No puede ser esto posible Vamos a bajarlo de ese podio cracks Venga Pelota de golf Ahí te va bro Ahí te va Adentro Sí Sí Claro ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Se va a salir? Adentro papá Novena ronda amigos Seguimos empatados Ruleta Ayúdame por favor Balón de americano Prepárate papá Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Va arriba Sí Sí No lo vio venir No supo ni cómo fue Pero marcamos gol Vamos No manches cracks Ese balón de verdad que agarró un chanfre increíble Ya no supe qué hacer Así que se la vamos a devolver Con este super tiro Con el balón de fútbol Por fin Esta es mi especialidad eh Chalo Hasta con la chueca Ok Me agrada Me agrada Sí Vamos Claro Última ronda amigos Voy a la delantera Tenemos que mantenernos así Pelota de yoga No puede ser Tenemos que hacerlo igual que hace rato Sí se puede Ahí te va papá Dos veces ya no Concentración absoluta Venga Toma Sí Vamos Sabía Ok amigos De mí depende si esto se va a empate Y nos vamos a muerte súbita Por favor ruletita Un balón bien Ok ok Pelota pelota Vamos Esta es mi especialidad crack Ya Esto es lo mío Me corta por vencido Ahí te va mira No vas a empatar No lo vas a lograr No manchen Wow Nos vamos A muerte súbita cracks Muy bien cracks Hemos decidido que para sacar al ganador Lo vamos a hacer con un crossbar challenge De la misma manera La ruleta va a decidir Con qué pelota o balón Lo vamos a hacer Voy a empezar yo Con lo mío La pelota Ay 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 Ok Venga crack Veamos Yo no me molestaría si saliera El balón de fútbol Pero no va a salir Porque va a salir La de yoga Diferentes pelotas Venga Este es el destino cracks Mi pelota que anotó muchos golazos Ese es de goles amigo No de postes Ahí te va Ahí te va También de travesaños Chequen eh El tiro del dragón en 3 2 1 Vamos Se pasó Ese dragón se pasó Te enseñaré cómo se hace esto A ver Pura precisión Atentos Claro Claro Lo escucharon Lo escucharon bien Quieren este premio ya Ok amigos La pelota me excepcionó La de yoga Junto con Capi Se la llevaron Te dije que era de goles bro Y este es su premio 10 mil pesos mexicanos Eso papá Hay que hacer Más seguido Este tipo de retos Oye crack Me quedé picado Con el de crossbar challenge A ver si hacemos uno Con varias pelotas Que opinan Que opinan Ahí comenten Si quieren que hagamos Un crossbar challenge Especial así De pelotas random Nos vemos la próxima Bye No sé por qué me estengo Si perdí No sé por qué me gustú No sé por qué me gustó Buen